Hay mujeres salvadoreñas poquitas acá, todas son hermosas. Entonces quiero que bailen, quiero que disfruten y con esta canción pueden ser. ¿Quién quiere volver con ella? Solo mujeres quieren ver bailar, dice la niña Miriam. Solo mujeres quieren. Después le va a tocar su turno a él. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!